Pues la crítica de hoy es precisamente el documental Gimme the Power dirigido, escrito y producido por Olayo Rubio un documental que curiosamente se estrenó a la par de Colosio el asesinato en la Ciudad de México pero pues obviamente hay una diferencia de presupuestos en las dos películas cuando Colosio llegó como con 200 copias arriba de 200 copias a toda la república pues creo que, bueno nos dice Olayo Rubio en la entrevista alrededor de cuántas copias manejan pero creo que son como 100 o abajito de 100 copias o arribita de 100 copias pero afortunadamente ya nos llegó a un poquito de estiempo por los temas que tocan que son muy similares sobre la situación actual que estamos viviendo en México y precisamente por eso quiero hablar o quiero diferenciar un poquito el rollo que trae el documental trae la onda de que la gente cuando ve el documental como dice que es de Molotov pues creo que la principal característica que llamará la atención o al contrario va a alejar un poco de gente sobre el documental es la presencia de Molotov ¿por qué? porque es un grupo que a algunas personas les gusta, a algunas personas no a otros nos es un poco indiferente entonces creo que ahí va a radicar un poquito ese rollo ¿no? creo que aquí el señor productor antes de saber del documental pues de entrada no le llamó mucho la atención yo tengo que aclarar también por mi bien personal que no la vi ¿no? porque no haya querido sino si la quería ver, sino porque se me... sí, fue porque estaba editando la entrevista de Laio Rubio ¿no? sí entonces que también es igual de importante está bien que ve, bueno, nomás para interrumpirte un poquito que sí les recomiendo que también se queden a ver la entrevista porque como sea escuchar la voz del creador pues te abre como el panorama no quedarnos nomás con la movie o con lo que vamos a ver sino ya una vez escuchando la postura del director pues puede que te motive más o de plano ya no, lo que dije hace un momento sobre lo que pasó, hablamos sobre nuestros gustos o sea en lo personal, a ti no te gusta Molotov, a mí me es indiferente un poquito Molotov pero conozco personas, o sea lo menciono, que piensan que el documental es de Molotov y simplemente no lo ven por eso, dicen Molotov que hueva ¿no? pero bueno, lo que quiero mencionar es yo en lo personal como le digo, nunca he sido fan de Molotov durante la cima de su fama que fue por mediados de los noventas creo que en el noventa y siete sacaron su primer disco este, pues yo estaba más clavado con otras bandas realmente yo consideraba Molotov como que un grupo que nomás estaban diciendo groserías como por pretenciosos no realmente nunca compré su disco lo que sí, lo que sí es imposible ignorar digo, y eso sí lo menciono, es el impacto que tuvo el atrevimiento que se dieron ellos hasta diciendo tantas canciones con groserías, malas palabras no son los únicos grupos, ni los primeros, ni los únicos, ni los últimos que lo van a hacer pero sí son los que tuvieron más impacto a un nivel popular ¿por qué? porque no nada más se enfocaba al sector rocker sino que también los fresas, bueno ellos siendo fresas, que también lo menciona en el documental pues jaló mucho a la gente fresa y sí tuvo un impacto más grande entonces creo que es imposible creer que hace veinte años o poquito más pues sí era imposible que un grupo utilizara tantas groserías que saliera en televisión aparte y que saliera en televisión en la misma cadena que criticaban o una variante de la cadena porque Telehit sabemos que exactamente que es una filial de Televisa entonces eso yo creo que sí hay que resaltarlo bueno yo en lo personal sí lo resalto que son los primeros que pegaron en ese rollo y pues en lo personal a pesar de que no soy muy adepto a ese rollo pues sí, sí este, pues sí me gustó el video ese de no sé si es el de Rastamandita donde salen un montón de modelos semidesnudos ah sí digo, eso sí se disfruta, ¿no? digo, no se va a negar entonces eso, eso, eso es precisamente lo que quería poner yo mi postura más o menos para que se den ustedes una idea de si yo estaba, yo iba más por el rollo de Lawyer Rubio que por la banda de Molotov resaltando esos datos, ¿no? entonces el documental no es precisamente Molotov hay muchas, muchas, muchas personas entrevistadas entre los que podemos ver ahorita en las imágenes a Juan Villoro o sea, no nomás está Juan Villoro está Javier Solórzano está este Alex Lora está Sergio Arau, el mastuerzo de Botellita de Jerez o sea, personas que identificas en este rollo y lo que me gusta es que Molotov pues solamente sí funciona como una válvula de escape para Olayo Rubio para mostrar todo, todo el material que él trae o todo lo que nos quiere aventar, ¿no? como director de cine, ¿no? entonces todo su material solamente utiliza bueno, por decirlo de algún modo porque se veía hasta feo, ¿no? como diciendo, los utiliza para decir su rollo no, es como por decir como una válvula de escape para desarrollar todo el material que trae entonces en el chat hay unas preguntas que hacen José dice Fischer y José unos comentarios ah, de hecho se trata de los principales de los principios del grupo del grupo no más que la política ahí no entendí a ver si nos puede poder escribir pregunta que si se trata más de los principios del grupo o si o más que la política es más bien a eso quiero ir es más bien ahí me gusta lo que yo creo que ahí radica la riqueza de la película cuando Olayo Rubio no, no, nada más utilizamos porque nos encontramos con un elaborado documental histórico donde nos muestra todo, todas las consecuencias todo lo que es este las motivaciones los excesos de un sistema político que ha afectado al país y no nada más al país sino que ha manipulado la información tanto el gobierno como los medios de comunicación y también pues un poquito por la gente que hemos sido un poquito indiferentes hasta esto entonces creo que muestra muy claramente la complejidad de lo que está viviendo en México actualmente creo que ese es el mayor valor de la película y sobre todo que lo utiliza o la información que tiene es muy vasta entonces creo que esas son las mayores virtudes de Gimme the Power creo que para las nuevas generaciones les puede funcionar mucho sobre todo ahorita que está viendo todos estos movimientos todas estas marchas porque hay como una especie de yabú donde nos damos cuenta que no es nada nuevo lo que está pasando que ha sucedido muchas veces de situaciones como lo de Salinas que también fue un fraude que nadie se que o sea nosotros los mexicanos tendemos mucho a olvidar la situación pero también fue un fraude igual de descarado que el que se pasó ahorita con la caída del sistema también la gente salió a las calles a hacer una marcha contra Salinas con casi las mismas consignas entonces te sirve como para darte cuenta como para aclararte uno que se olvida de esos detallitos y hacer algo entonces maneja eso digo desde el póster se ve como la imagen te plantea toda la pirámide de los políticos de hecho parte desde Porfirio Díaz no sale Porfirio Díaz de ahí brinca a lo que es Díaz Ordaz y ya se va seguidito Echeverría que está aquí luego ya Miguel de la Madrid Salinas y nos damos cuenta que se sigue repitiendo la historia entonces también me gustó que utiliza algunos puntos que son muy válidos para Olayo Rubio que él se considera un rockero hay puntos muy importantes como el festival de Avándaro que también se nos olvida que existió y que fue como un parteaguas en la música en México que surgió el rock underground que tuvo 15 años de oscurantismo en la música por los medios o sea mientras aquí o sea nuestra reina del rock quien es Alejandra Guzmán o cuando nuestro grupo de rock más famoso es Mana que no tiene nada entonces y que a fin de cuentas la música rock siempre ha tenido ese sentimiento contestatario que Molotov yo creo que siempre fue más en el hip hop rap que el rock fue hip hop rap como el rollo que fuera rock and roll ajá era como este rock como se llama como rock metal que salió en los noventas algún ahí este melómano que está en el chat que ese género específico tiene un hombre que ahorita se me escapa pero era esa tendencia de mezclar el rock con el rap y que estaban muy influenciados por este Beastie Boys y Rage Against The Machine y Rage Against The Machine y que eso ese rollo lo ha adoptado tanto Control Machete bueno que no era rock sino hip hop pero Resorte y Molotov entonces creo que esas esas cosas si nos hacen si nos hacen pensar y si nos hacen recordar toda esa situación también está lo del rollo del ejército zapatista que son cosas que también uno dice pues cuando pasó o lo mismo de Colosio que en la película mucha gente ya no recordaba eso o simplemente no sabe muy bien los datos de todo eso que sucede ahorita hay gente que sigue las tendencias de la cultura y que nacieron en los noventas y que los zapatistas puede que eran unos bebés y ahorita ni siquiera saben que pasó hay gente muy joven que está te digo por eso me gustaría y recomendaría mucho a los jóvenes ahorita que están en estos que están enterándose todas esas cosas que lo vieran porque hay todo un background por así decirlo yo no lo vi obviamente no puedo comentar pero si está curada que lo plantees como referencia al menos decir ok el documental no es todo lo que ha pasado no 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 o sea pero es una puerta a lo mejor bueno a ese punto voy creo que es un punto muy importante bueno antes de eso uno habla sobre que es una información del sistema político bla 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 sin embargo si uno no no está muy relacionado con eso y le llega de golpe creo que el documental como documental funciona muy bien porque está en esta onda de los documentales modernos tipo presunto culpable muy dinámicos y aparte Olayo Rubio si no lo conocen les recomiendo que entren al postcard de Olayo Rubio es una persona muy irónica con un sentido del humor muy 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 fregón a mí me gusta mucho y también fue locutor de radio en radioactivo 98.5 en el DF que también tiene unas ideas muy muy concretas de lo que quiere mostrar entonces como documental también también funciona ahora si algo falla en este documental y ahorita que está José Paredes en el chat me recuerda un poquito es probablemente la decisión de elegir a la banda Molotov muchos consideran como lo dije al principio que a lo mejor es una gran banda otros dicen que es muy exagerado otros les es indiferente otros pueden decir que hay otras bandas con más contenido en sus letras o que simplemente es muy banal porque realmente Molotov como banda de rock pues poco o nada hecho para como remover la conciencia social pero fuera de eso creo que el haber hecho o al haber utilizado a Molotov Golayo Rubio logra condensar toda la información y concretarla entonces creo que si funciona por ese lado el haber utilizado Molotov porque como dices tú lo mencionas a pesar de que no lo has visto si te da la impresión de que no es todo lo que ha sucedido en México cuando se dio miles de cosas pero lo logra condensar y concretar repito y lo vuelvo a decir como válvula de escape utilizando Molotov dentro de este documental político social como decimos plantear que no es todo lo que existe y hay otras fuentes de información y hay internet y hay archivos de videos y otros documentales o sea si va a servir como una puerta para llevarte a otra cosa pues yo creo que esa es la idea ahora que también hay que aceptarlo o sea Molotov es muy popular así como tiene muchos atractores tiene muchos seguidores y esa es la intención pues tú fuiste al concierto ¿no? ¿cómo estuvo? pues estuvo ah de hecho sí digo me fui con la viada del documental y me fui el sábado a ver el concierto de Molotov y la verdad si jala gente todavía y algo muy curioso que es lo que había mencionado hace rato había sectores o sea rockers muchas fresas o sea gente que yo siento que también escucho otro tipo de música no nada más rock entonces sí sí concentra ese tipo de gente entonces por eso Molotov creo que sí sí capto yo la idea de por qué Molotov no lo justifico siento que es más una decisión personal porque mucha gente como lo dije al principio puede ser que de entrada digan Molotov aquí Fernando Fischer también dice como que es del grupo si no pues Paredes comenta otra cosa mira el problema no es la elección de la banda ya que aportaron a lo de la libertad de expresión que fue lo que dije al principio pero considerando como cuenta dinámicamente la historia a través de décadas no hay necesidad de profundizar tanto en sus orígenes creo yo y fíjate que no creo que profundice tanto en los orígenes yo creo que ese es el este es José Paredes que a él no le no le gustó el documental me lo dijo pero siente que lo de Molotov fue como que es lo que digo pues eso va a ser lo que te va a hacer que jale es como el punto de quiebra de la película es el punto el que te va a hacer que vayas o que no vayas o que no vayas que te guste o te moleste el documental entonces pero me gustó en lo personal que pues yo digo que si te pone a pensar como espectador todo lo que ves si te hace reflexionar obviamente las intenciones ideológicas son muy claras de Olayo Rubio no se no se no se hace el neutral realmente no es muy neutral en el documental si se entiende muy bien su postura y este pero si deja como un mensaje de lo que ha ocurrido lo que ocurre y lo que no debemos dejar que siga ocurriendo entonces siento que el mensaje más claro que se puede percibir nosotros como espectadores o lo que yo sentí digo en lo personal cada quien también capta algo del material que se le es entregado siento que nos da a entender que tenemos la capacidad de lograr se puede lograr un cambio y no quiero caer en el discurso chafa de el cambio empieza por ti mismo y todo eso sino si se pueden hacer cosas no estar como funcionando sobre las mismas reglas caducas o establecidas de los medios principalmente o sea uno puede hacer su propio programa de radio o de internet de veras sin estar como regido por esos lineamientos tan chafas por así decirlos y que a fin de cuentas si han funcionado para darnos como un velo de lo que sucede y creo que ha funcionado para las televisoras taparnos un poquito los ojos entonces por ejemplo lo que planteas con eso es como una contradicción de que entonces el documental se proyecte en salas comerciales o sea de que si trata de ser parte de un pues es parte de una contestación pero está siendo es como es como Molotov dentro del mismo o sea son muy contestatarios pero están firmados por una pero están firmados por una disquera entonces hay que siento que son las dos cosas que bueno que lo mencionas a lo mejor tengo que aterrizar más la idea si funciona o sea si vas a utilizar los medios utilízalos para un beneficio bueno no para beneficio propio sino para como lo hizo Molotov para decir algo más y si no los utilizas pues busca tus propios medios y lo puedes hacer entonces digo el mismo Laio Rubio no está dentro de los medios de comunicación masivos está en internet entonces es todo eso todo lo que puedes hacer o no puedes hacer con lo que tienes a las manos y utilízalo no nomás lo dejes pasar o te quedes con los brazos cruzados entonces creo que eso es el mayor valor del documental creo que se notó que me gustó mucho no me digas lo recomiendo creo que lo recomiendo mucho para los que nos están escuchando lo recomiendo mucho sobre todo para las audiencias jóvenes es parte una parte muy entretenida y muy documentada y muy informativa de lo que de lo que sucede en México y pues si simplemente te refresca no es como decir ay todo eso pasó digo hay gente el mismo José Paredes me menciona digo yo no sabía que existía lo de Avándaro mi novia no sabía que existía lo de Avándaro pero son partes muy importantes que sirven para proyectar este tipo de materiales entonces give me the power esa fue mi impresión sobre el documental y este vamos con la entrevista a Olayo Rubio ahora vamos a escuchar de la propia voz de su creador si no nos crean a nosotros si no me crean todo mi choro mareador que me aventé disque reflexivo y todo eso no pues si dijo usted pues tenemos la voz del autor Olayo Rubio que nos dio una entrevista precisamente el viernes que estuvo Molotov haciendo una rueda de prensa para su para su concierto pero este tuvimos la fortuna de que lo tuvimos con nosotros nada más entonces vamos con la entrevista del señor productor así es y pues ahorita regresamos con más de la esquina esquina del cine que nos dio